El PSG le ganó a Leipzig por 3-2 en el Parque de los Príncipes por la UEFA Champions League. En el París estuvieron ausentes tanto Neymar como Icardi envuelto en su polémica separación con Wanda Nara. El partido comenzó con el gol de Mbappé al minuto 9. El empate de Leipzig fue en el minuto 28 marcado por André Silva. A los 57 minutos Mukiele daba vuelta el partido y desde ahí comenzaba el show de Leo Messi. A los 67 minutos con una gran asistencia de Mbappé empató el París en los pies de Messi y a los 74 el crack argentino marcaba su primer doblete con el PSG, picándola de penal tras la falta que le hicieron a Mbappé. En la previa del partido se produjo un gran saludo entre Messi y Ronaldinho, quien fue su mentor en sus inicios con el Barcelona. Sin duda una imagen que llenó de nostalgia a más de una persona amante del fútbol.